La banda con una mano arriba esta noche Yeah Ánimo Yeah Arriba corazones My body is a Ánimo Yeah La banda de Almodoya de Juárez, bienvenidos El Estichito, el Pelón, el N, el Caché, Sonny Donner Y todo el barrio Boy, San Pedrito, Platizapán presentes Ellos son como Don Peter Otra cosa Oh la la Organización Abel y José Siempre con los mejores Destructores Santa María De la luz Para Jesús Para Eli Y la niña majestuosa Bienvenidos al mundo fascinante de la música grabada esta noche ¿Dónde están las chicas que vienen solteras esta noche? La güera que todos queremos ¡Ánimo! Yeah Las estrellas de la güerdi ¡Ólala! Almodoya de Juárez presente Esta noche Niños solideros Llegó el bobosísimo Gómez Y toda la banda Niñas Tix Tix Niñas Alegría Los auténticos o auténticas MDC Auténticos Amazona Niños de Cristal Vagos X Bueno pues esta noche un saludo especial a toda la banda que está con nosotros Bienvenidos Sonido Aben Díaz que nos acompaña Richard TV Y esta colombiana Los Vagos X Ya con nosotros Los Vagos X Dengue y Samurai Para toda la banda de Almodoya de Juárez Ruxi Para Son Tropical Pachitos Y toda la banda que está con nosotros Bienvenidos Ok Un gusto volver a verte Un gusto volver a escucharte Organización Malacopa Para Edgar Para Sergio Para Chasis Luigi Gerard Y toda la banda desde San Mateo Descaneacar Ya presentes con su verdeque Ellos son como Don Pedro Otra cosa Ánimo Yeah Arriba corazones Organización C4 Ok Loquillos 13 Las manos arriba Mis niños La banda Ojos rojos Boca seca Corazón contento Oh la la Hijos del gigante Con torquina Eso Queremos saludar a la gente de Santa Junia Nuestro amigo del Pante La Delicuencia 190 Que ya están con nosotros En este bonito programa Jóvenes Vamos a bailar una bonita melodía En esta gran ocasión Esencialmente para toda mi gente linda Que nos acompaña En esta gran ocasión Vamos a bailar esta bonita melodía Que dice más o menos así Estar contigo es vivir así Una salsa bonita El primer tema de salsa Por parte del sonido Superdengue Para